Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El tema de la clase de hoy es ¿Por qué es importante seguir paso a paso una receta en la repostería? ¿Por qué es importante seguir paso a paso una receta? Esto no solo aplica a las recetas en repostería, sino también aplica a las recetas de cocina. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque, primero que todo, cuando ustedes ven una receta, si tienen una receta, lo primero que ustedes ven es el nombre y después siguen los ingredientes, ¿verdad? Pues eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, tener todos los ingredientes que te indican las recetas, que no cambiar un ingrediente por otro, porque cuando cambias un ingrediente por otro, pues ahí estás haciendo una variación y esa variación te puede alterar el resultado. También tienes que seguir paso a paso, como te dice, las cantidades de esos ingredientes. Muy importante las cantidades, no cambiar esas cantidades. También los tiempos, tienes que respetar los tiempos. Si la receta te dice una hora, 45 minutos, pues tienes que seguir lo que te dice la receta. La temperatura, también la temperatura te dice 375 grados, 350 grados. Además de eso, si te dice o es en bake o es en broil. O sea, como ustedes pueden observar, esto es una combinación de factores que hay que seguir paso a paso, seguir como te indica la receta, para que tengas el resultado esperado. No solamente de ingredientes, cantidades, tiempos, temperaturas, sino también los procedimientos. Los procedimientos están estructurados, están organizados de tal forma para que la receta, como les dije, tenga los resultados esperados. Una receta es una fórmula, una fórmula que ya ha sido probada. Tanto si ustedes están viendo una receta en algún programa de televisión o si están viendo una receta que está escrita, pues esas son fórmulas ya probadas para que tengan el resultado como ustedes esperen. Por ejemplo, yo en mi canal, aquí en YouTube, les comparto a ustedes las recetas que yo hago para mi familia. Son recetas que ya yo he hecho por muchos años, las que de verdad siempre hago en mi casa y las comparto con ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Son recetas pues ya probadas, ¿ves? Que así que cuando ustedes la hagan, pues tengan el resultado esperado. Por eso es importante seguir todo paso a paso la combinación de los factores que les dije, más todos los procedimientos, más algo muy, un detalle muy importante también, son los utensilios que vas a utilizar, también los utensilios que utilices, porque cuando tú estás haciendo una receta, ustedes están haciendo una receta, ustedes están recreando, si es un programa de televisión o la receta escrita, ustedes están recreando lo que están viendo. Y así de esta manera, cuando ustedes utilizan los utensilios correctos, los ingredientes y todas las cantidades, respetar los tiempos, temperaturas y todo, pues eso es la combinación de todos esos factores. Entonces, seguirlos al pie de la letra, lo que hace es que tengas el resultado esperado y la receta te salga bien. Así que es muy importante siempre que tengan en cuenta cada detalle de lo que te dice una receta. Así que espero que esta información te sea de mucha utilidad y que recuerda compartir este video con sus amigos y familiares. Recuerden, para las personas que me están viendo por primera vez, que hay más clases de repostería en el canal y ahí también vale una gran variedad de postres, lo cual mi familia y yo preparamos estos videos con mucho cariño para todos ustedes y las personas que quieran tener un ingreso adicional pueden hacerlo preparando estos postres para que ustedes puedan tener ese ingreso adicional. Y pues los invito a que pasen a ver esas recetas o los demás videos que tengo en el canal. Así que pues espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima clase.